Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas De lo que te huella es de ti, y de notas es que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Y no quede huella, que no y que no Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida, son muy difíciles de aclarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena generaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy soy una que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermana y pa' mi Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de aclarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Y así suena el sentimiento de la troca vallelata ¡Ay mamá! Cronos, discoteca, donde el tiempo no existe Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que se atase, que llegue la despedida Y un amigo me decía, recompensaría a mis viejos Por la tierra que me dieron y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para vivir tu camino a compensar Para que olvides de mal, de sufrimiento Y que de ella se aparte Todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar Que vida linda tienes que entretenerme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho más de tu yacerte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro a sentir mi contente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansantemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo quería Los caminos de la vida Son muy difíciles de atarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Adoro Adoro La calle en que nos vimos Y la noche Cuando nos conocemos Adoro Las cosas que me dices O estos ratos de heridas Los adoro, vida mía Adoro La forma en que tú sonríes Y el mundo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero Y me muero por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí No separarme De ti Y es que Es mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi doña De amor De amor EMPRIÁGATE CON EL BOLITOMIX DE YXY Cronos Discotec Bar Donde el tiempo no existe Perdona si te hago yo Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamora